Prima Easy de Casual Play es un capazo primero y porta bebés después gracias a las tres posiciones de inclinación de su respaldo. Ahora además cuenta con una nueva base con sistema Isofix que permite una total fijación al coche asegurando en tus desplazamientos una mayor seguridad. Gracias a esta barra de apoyo y al anclaje de la base con el capazo el bebé queda perfectamente sujeto en una posición cómoda y los viajes en coche se convierten en un paseo agradable y seguro. La instalación del capazo en la base es rápida y cómoda con mecanismos de tensado muy fáciles de accionar. Prima Easy Nueva base Prima. Máxima seguridad para viajar en coche. Mastery La instalación del capazo en ilegalísticoừ. La solución del capazo en ilegalístico gedocatables. Gracias por ver el video.